Entonces vamos a comenzar con el TENQUIAL. Buenos días, el nombre es Maribel Castillo, jefe del Comando de Campaña de Caracas en Javier Falcón. Me acompaña toda la estructura del Comando de Campaña, los voluntariados, el electoral, la juventud, las mujeres, los responsables del Comando de Caracas. Pero principalmente nuestros avances son que nosotros positivamente queremos hacerle saber al país, a Caracas, que los avances han sido sumamente positivos. Nosotros estamos sorprendidos como ha venido una oleada de participación en Caracas, de todos los gremios que se han incorporado, el transporte, la electricidad, los bomberos, los bubilaos, Policaracas, los sindicatos, las organizaciones sociales, vecinales. Yo que tanto había coordinado la mesa de Caracas, nunca antes de las historias electorales de la oposición, y hemos visto tanta participación. Esto es un balance sumamente positivo, ya que nosotros que cubrimos, tenemos que cubrir 900 centros electorales, ya con esa oleada participación social, vecinal, ya tenemos ya el 80% de los coordinadores de centro en este momento, donde empezamos esta semana a buscar los coordinadores de centro. Estamos con el proceso de los testigos electorales, y estamos muy contentos porque la participación popular, la participación masiva, la gente quiere participar, la gente quiere votar, que ya está aclarándose el panorama, la participación, la gente está entendiendo, y aquí no hay otra salida sino netamente electoral, no va a haber salida de calle, no va a haber salida de guarimba, no va a haber salida de confrontación. Constitucionalmente, y la salida más expedita y rápida es este 20 de mano. Felicitamos lo que vimos el día de ayer, el antejuicio con valentía que hicieron nuestros diputados en la Asamblea Nacional a continuidad, porque en el 2016 también hubo una denuncia de los derechos humanos, y que introdujeron el antejuicio de mérito. Eso tiene que ser lo corrupto, tiene que ser castigado. Claro que lo apoyamos, lo avalamos, pero es una vía que sabemos que las instancias las controla el gobierno. Hay las vías internacionales, esos canales largos, constitucionales, y que lo apoyamos, están bien. Pero nosotros tenemos una propuesta rápida, que es constitucional, y es la que está a la mano, que es las elecciones, este 20 de mayo. Por eso que le hacemos llamado a esos sectores de la MUN, que ya se incorporen, los que no se han incorporado en las altas fúculas, porque las bases, todas sus bases, ellos saben que están incorporados en los sectores populares de Caracas, están activamente colaborando con nuestro padrón, están activamente colaborando con nuestro activismo en los sectores populares alrededor de los centros, porque nuestra estrategia es comandos alrededor de los centros. Es por eso que hacemos ese llamado. Felicitamos a toda esa maquinaria, a todos esos sectores populares que son los que están dando la talla, especialmente a la juventud. La juventud ha demostrado que quiere seguir luchando por su país. Entonces, nosotros las madres, los padres, los adultos mayores, qué mayor motivación debe a estos jóvenes que ahorita salieron a la calle a darnos ejemplo, a llamar a la participación, a creer en el voto, que es la vía democrática, a defender su país. Eso es lo que queremos, que todos nos aboquemos a esos sectores democráticos y participativos que son la mayoría, porque este gobierno hambriador nos tiene en el suelo. Es por eso que le pedimos a todas las vías democráticas, a toda la gente de los partidos políticos que aún no se han sumado, que se suman en esta gran participación. Si hemos trabajado juntos por salir del gobierno, no nos vamos a debiar de las vías democráticas. También tenemos a la mano una cesta básica que ya está en los 75.000 bolívares. Una inflación que va al 14.000 por ciento ya está llegando. Este es un gobierno hambriador. La situación de los hospitales. Vimos la manifestación a la cual nos solidarizamos con los médicos. La crisis hospitalaria, la crisis de alimentación. No hay una razón que tenga nadie en Venezuela y en el país para seguir avalando que Maduro siga ahí, para que trabajen a que Maduro se quede seis años más, porque Maduro representa el hambre, la destrucción del país y por eso esa es la vía, el 20. Unirnos todos los venezolanos y el sector chavista descontento también está unificado a esta propuesta. Porque eso es mentira que ellos se están conformando con 700.000 bolívares. Porque cuando vamos a los sectores populares, al que no ha ido a los sectores populares, que se llegue. Esa gente se está muriendo de mengua. Esa gente no la casa 700.000 bolívares. Eso es mentira que las madres embarazadas y las embarazadas están contentas con eso. No, a nosotros se nos acercan. Esto es lo único que tenemos. Tienen que entendernos, pero cuenten con nuestro voto. El voto es secreto. Eso es mentira que si la tarjeta QR, que yo no sé qué, que es de control cubano, que la gente cree en eso. La gente está clara. Los venezolanos están claros. Si los sectores populares están claros, le hago un llamado. Y que unidos el 20 de mayo vamos a salir de esto por la vía del voto, por la vía de la participación, y no nos vamos a ninguna confrontación. Los venezolanos no somos de confrontación. También nos apoyamos y bienvenidos a aquellos pronunciamientos internacionales contra los derechos humanos que se están viendo en Venezuela, con la solicitud de que se liberen los presos políticos, porque esa es una de las propuestas que tiene nuestro candidato contra todo esto que viene sucediendo, la liberación de los presos políticos, pero que tiene la gran propuesta ante esta inflación, como es el salario dolarizado, porque aquí toda esta inflación está dolarizada. Hay una propuesta factible económica que tiene este candidato, que esto no lo trajeron, cogió por las trenzas, sino con una propuesta seria, con los mejores asesores en materia económica, social, gremial. Y por eso le estamos poniendo toda la mano a todos los venezolanos a que se unan. Este 20 de mayo vamos a salir de este cabo. Gracias. 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 Gracias.